Muy buenos días y bienvenidos a la Agenda Internacional. Esta semana está marcada por la reunión del Partido Comunista Chino, en el que se finirá el Plan Quinquenal 2016-2020, y además conoceremos importantes resultados empresariales. Justamente el martes 27 de octubre se entregan los balanzas de Ford, Merck, Twitter y Apple. El mismo día conoceremos el PIB del tercer trimestre del Reino Unido, que mostraría una expansión de 2,4%. El miércoles 28 de octubre comienza la reunión de política monetaria de dos días de la Reserva Federal de Estados Unidos, y en Japón se da a conocer el índice de confianza de la pequeña industria en octubre y el índice de producción industrial. El jueves 29 de octubre conoceremos el PIB de Estados Unidos del tercer trimestre, que habría avanzado 1,6% tras la expansión de 3,9% del cuarto anterior. En Brasil se entrega la inflación preliminar de octubre. Los analistas proyectan un incremento anual de 10,21% desde 8,35% del mes anterior. Además se conocerán las minutas de la reunión de política monetaria del Banco Central, realizada la semana pasada. En la Unión Europea dan a conocer el índice de confianza económica, industrial de servicios del consumidor y el clima empresarial de octubre. Además, en México comienza la reunión de política monetaria, en la cual se espera que mantengan la tasa en 3%. Finalmente, el viernes 30 de octubre, la Unión Europea publica la tasa de desempleo de septiembre. Conoceremos los resultados de CBS Health Corp. Y se realizan las reuniones de política monetaria de Rusia y Colombia. Para mayor información recuerda revisar nuestro sitio web www.pulso.cl y nuestra versión iPad. Hasta la próxima semana.